Y estos son los soles de Pochutla, con las estrellas del Pacífico Ahora vamos a patear bonito, arriba a la costa chica, pañete Ahora vamos a patear bonito, arriba a la costa chica, pañete Porque mi fuerte, mi fuerte, son las estrellas Pa' que levante la pueradera, pariente Ay, ay, ay Y acomódate, acomódate Y báilale Pochutla con Pacíficos Zapatelele, zapatelele ¡Ajo, ajo, ajo! Somos los reyes Los reyes te mataron a ese señor ¡Valiente! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! Y ponchele bonito, mi compatita ¡Muy, ay, ay! Y seguimos la fiesta, papalufla, tío Lube Y ahí levanto a todos los borrachos y borrachas, con paisagrín Y ahí levanto a todos los borrachos y borrachas, con paisagrín Y ahí levanto a todos los borrachos y borrachas, con paisagrín Y ahí levanto a todos los borrachos y borrachas, con paisagrín Y ahí levanto a todos los borrachos y borrachas, con paisagrín Y chichi si no le zapatea bonito, bonito, bonito Y arriba Oaxaca y sus ocho regiones, muchachos Nos vamos hasta los Reyes de la Paz, con los nuevos cantarronas ¡Hey, familia! ¡Todo listo, compa Foyol! ¡Allá está el compa Foyol! ¡Báilele! 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 Gracias.